Vamos a terminar el estudio en Escaludo hoy, que hay mucho más que estudiar. Aleluya. Gracias. Y hagan con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Mesiología. Apocalipsis 22, Isgalud 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como un cristal que salía del trono del Jimi, del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el agua de la fila, que produce doce frutos, Cordero. Dando cada vez su fruto y las obras de la guerra, para la sanidad de las naciones. Subtraín. Y no habrá más maldición, y el trono del Jimi, el Cordero, estará en ella y sus ciegos les servirán. Voy a hacer un paréntesis acá, con él estamos sirviendo, al Eterno. Ayer decía yo que nuestro ministerio, nuestro trabajo con el Jimi, Yahweh, ni siquiera ha empezado. Si alguien ya se cansó, estaba muy perdido, porque el servicio que le damos a nuestro Jimi es Eterno. Ciertamente, ya no habrá después, cansancio, dolor, ni lágrimas. Dice el verso 4, irá a su rostro y su nombre, y su nombre estará en sus pegas. No habría, y no habrá, y sin más noche, ni tiene, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de la luz del sol, porque lo tienen las dos, los iluminarán, y reinarán eternamente. Y me dijo, estas palabras son bienes y verdaderas, y la doble, y la ojita, y los espíritus de los profetas, han enviado su maldad para mostrar a sus seguras cosas que deben suceder pronto. Recuerda, pronto no significa que iba a suceder de inmediato, porque pasaron dos mil años ya. Pronto se vería, en un principio que se lo no lo ministré, que sucedería la abundancia con una secuencia rápida. Una vez que la regulación llegue como tal, los sucesos, los terremotos, las catástrofes se entran en sedes, rápidas, eso quiere decir pronto. Verso 7 aquí, de todo pronto, muy dichoso que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, Yohanan, soy el que oyó y dio estas cosas, y después de esto, que las hubiera oído, y listo, me mostré para adorar a los pies del maldad, que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy concierto tuyo, de tus hermanos, los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Elohim. Voy a hacer un traje. Cuando los tres seres se presentaron a Abraham, Abraham se postró. ¿Por qué se postró? Porque era Isho Monshiro. Era el evangelio del Elohim y Ishiro. Ciertamente, si hubiera sido nada más un maldad, el ángel le hubiera, para que se entiendan, le hubiera levantado y decir, no, me adores a mí, ahora a Elohim. Pero él no le dio eso. Cuando Moshe le dijo, déjame ver tu rostro y seguir, perdón, déjame ver tu rostro, el Elohim y Ishiro le dijo, nadie puede ver mi rostro y seguir mi bien. Solamente verás mis espaldas. Y le permitió a Moshe ver las espaldas. Y muchos han compundido esto, quiero ser muy claro en esto. El budaísmo ortodoxo dice que lo que se refiere a él como espaldas significaba que le mostraba el pasado a Moshe para que pudiera escribir Bereshí. No, la palabra que aparece ahí es la, que significa espaldas, literal, bajo en inglés, espaldas y de atrás. Aquí envió a Moshe, en Shihuacu Monshiro, por los ciencias 1.15, es la imagen del Elohim y Ishiro. Aleluya. Dice el verso 9, pero él me dijo, mira, no hablas, porque yo no siento el coño de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, que guarda el Elohim. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto se ha injusto todavía, se pierda más. El que es injusto se ha injusto todavía. Pero que el que es injusto practique la justicia todavía y el que es injusto busca más la que no ya. Eso lo sé, aquí yo vengo pronto, mi encaragón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Otra vez hace la declaración en Jesús 13, yo soy la ley de tal, el principio y el fin, el primero y el último. Es un acto muy dichoso, los que la van a su ropa más para tener derecho a la cruz de la vida y para entrar a las puertas en la ciudad. Aleluya. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros los comicales los homicidios y los hermosos y los hermosos y toda la fe que aman ya se mentira. Y hoy a Israel dice el 16, el diablo y malamacados decimos en estas cosas en las que ilor. Yo soy la raíz y el madre de la vieja que trae a los pancientes de la mañana. Y el rojo y la esposa dicen, ven, el que oye diga ven, el que tiene que ser ven, el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Verso 18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro Si alguno añadiera en su raya Estas cosas El ojito era sobre las palabras que están escritas en este libro Y si alguno quitara Su raya de las palabras del libro de esta profecía El ojito quitará su parte del libro de la vida Y de la que hago estudiar De las cosas que están escritas en este libro Verso 20 El que da testimonio de estas cosas Dice ciertamente el ritmo en breve Comen sí, comen La gracia de nuestro Adón Y yo conmachía Ciertamente que esté con todos Amén ¿Qué dice Isla Luz? Apocalipsis 22 El río de agua de la vida Es igual a la Kevushah Y la pureza de nuestro Edoquinyaba Voy a volver a repetir El río del agua de la vida De que habla aquí en Isla Luz Significa la Kevushah La santidad para que se entienda Para lo que nos hicimos La Kevushah Y la pureza De nuestro Edoquinyaba No confundirse Por favor, con el río del milenial No confundirse con el río milenial Y vamos a Ezequiel Y vamos a Ezequiel Prácticamente 47 No hay que confundir Que sea el mismo río En Ezequiel 47 Verso 1 dice Lo siguiente Me hizo volver luego A entrar a la casa Y aquí aguas que se vayan De debajo de la casa Hacia el oriente Porque la fachada de la casa Estaba de oriente Y las aguas descendían De debajo Hacia el lado derecho De la casa Al sur de la mitad No es el mismo río Vamos a Zacarías 14 Por favor Zacarías 14 Verso 8 Zacarías 14 Verso 8 Bendito es Y su emoción Zacarías 14 Verso 8 No se refiere a este río No Totalmente errado Si se piensa así O sea No es correcto En Gisgarud Vamos allá A Zacarías 22 Nos está refiriendo A este tipo de río Si no se refiere a la vida A la que el chayo A la pureza Nuestra origina Ahora El río correrá Por la avenida principal De la Nueva Yerushalema El río correrá Por la avenida principal De la Nueva Yerushalema Aquí está diciendo En Gisgarud 22 Que se va a poder comer De la vida Y vamos para Venechir Rápidamente Génesis Venechir En principio 3 22 Vamos para allá En principio 3 22 Aleluya En principio 3 22 dice ¿Lo tienen amados? Sí Y dijo Y ahora lo tiene aquí El hombre es como uno de nosotros Sabiendo el bien y el mal Ahora pues Que no haga que su mano Tome también el agua De la vida Y coma Y viva para siempre Aquí les fue prohibido Ya en el Nueva Yerushalema No Los adiquitos Que a los sí Podemos comer Del árbol de la vida Aleluya Entonces comprenderemos Que el sacrificio De Yerushalema Y miren que Dushan Valió la pena Vamos a ver Entonces Dijimos Venechir 3 22 Ahora vamos Apocalipsis 2 Isla 2 Versus 7 2 Versus 7 Siempre dice Al que venciere Al que venciere Al que venciere ¿Quién tiene que ser 2 Versus 7? El que tiene Oigo Oiga Lo que le Juan Dice Al que venciere La de A comer Del árbol De la vida El cual está En medio Del paraíso De la vida Solamente Al que venciere Entonces Se les prometió A los caros Yerushalema Que podrían Comer Pero en el Shih 3 22 Se les prohibió Vamos otra vez Antes de la luz Apocalipsis 22 Ciertamente Aquí dice En el 2 Dice En el 22 2 Dice En medio De la calle De la ciudad Y al otro lado De la vida Y ese De la vida Nos produce 12 frutos Dando carne A su fruto Aunque ya no habrá Enfermedad En el estado Eterno Para que se entienda Sus hojas Contribuirán Al bienestar De aquellos Que estén En la nueva Yuchadena Aunque ya no habrá Enfermedad En el estado Eterno Sus hojas Sus frutos Contribuirán Al bienestar De aquellos Que estén En la nueva Yuchadena No lo digo yo Aquí está Que produce Los 12 frutos Dando carne Es un fruto Y la suerte De la luz Serán Para la sanidad De las naciones Ahora El trono De Elohim Al decir Y no habrá Más maldición Por lo tanto No habrá Más en general Dice Que éste Centro Por el pecado El trono El trono De Elohim Estará En la nueva Yerushalem Y sus siervos A la nueva Nación Le servirán Hagamos un alto Acá y veamos Si realmente Nosotros somos Dignos No somos dignos Proporciona Pero si estás Haciendo méritos Gracias a los méritos De Telexavir Y yo no más Y ya estás Guardando bien Natural Entonces ciertamente Le serviremos Al Eterno Le servirás Al Eterno En la nueva Yushalem Anótenle esto Porque es importante Todo es importante El privilegio Y más alto Hormón Es servir Y reinar Con nuestro Orojín Yahweh Ese es el privilegio Más grande Que alguien puede Al menos Que tenga Masa gris El privilegio Más alto El más grande Es servir Y reinar Con el Eterno Con el Orojín Yahweh Los Karosín Trató en un lugar Privilegiado Porque dice aquí Que estarán Ante el trono Estaremos Ante el trono Para no ser Yahuas Espado Y veremos El rostro Del Orojín Y Los nombres Su nombre El Cador El Bajer Estará En nuestras pentes Aleluya El reinado De los Karosín Anótenlo Es que El Orojín mismo Es la Luz No necesita La Luz El Eterno Y se recarga Que se recarga Por siempre Y vamos a ser Enseñados Según la bendita Tanáfia Acabamos de leer Exalud Seremos enseñados Por el Baja Codes Y así entonces Entendemos claramente Que no es nada No tiene nada Que ver Con leer La Biblia Para que se entienda Con ojos cristianos Greco Romano No tiene nada Que ver Todo tiene que ver Con la restauración De Israel Dice Acá Que las palabras De este libro Son fieles y verdaderas Dice Acá Que hay que adorar Para el Orojín Y no a los Marajín Imagínense Aquellos están En cambio En una estatua De barba De piedra De madera Etcé Imagínense La promesa De Yahshua Es que viene pronto Otro punto importante Aquí Es que al profeta Ananiense Le dijo Que sellara Las profecías Pero a Yohananse Le dice Que no las se A Yohananse Le dice Que no se Las palabras De la profecía De este libro Nos insta Aquí también En el capítulo 22 El que sea justo Sea más justo El que sea caloso El que esté apartado Se aparta Aún más De tu pecado Sea totalmente limpio Ahora realmente La gente Escucha todo esto Pero Más bien Lo oye Porque otra cosa Es escuchar Escuchar es entender Lo oye Pero ciertamente No lo escucha No lo entiende Por eso se está perdiendo En su matado En su pecado Les voy a dictar Una frase Y anótenla Por favor El tiempo Está cerca Anótalo Porque no No te hagas ilusiones Que millones De millones De millones De años Van a arrepentir Te voy a decir Por qué El tiempo Está cerca ¿Lo notaste? Sí Y no Anótalo Y no pueden Esperarse Cambios Mayores En la conducta Humana Voy a volver a ver El tiempo Está cero Ya está muy cerca Y no pueden Esperarse Cambios Mayores En la conducta Humana Si una persona Acá Ya tiene 5 años Estudiando Doctoral No tiene idea De quién Se lo invita A ser Si una persona Ya tiene 5 años Acá Estudiando Doctoral 5 años Estudiando Doctoral Y quebran Todas las fieles Que se hace Lo que se le Pega a la gana No entiende No ha entendido Nada De quién Se lo invita Si una persona Sigue pecando No ha entendido El juicio De quién Si una persona Sigue transgrediendo La Torah A cada momento Porque no nada Más transgredida Toda vez No va a guardar Bien el Shabbat No, no, no No, no La que tú Ya hay Total La santidad Y total Para que se entiende No ha entendido Qué clase De lo que Estoy ministrando No se ha Intendido Yo te aconseguro Que hagas Este Shabbat Realmente Cambias tu manera De pensar Te rindas Después de venir Porque si no Después vas a llorar De la venganza Sánchez Voy a hacer un paréntesis Dentro de poco No habrá hilos De sutura No habrá anestesia Y todos los que quieran Entrar al pacto De Abraham Lo van a tener Que hacer así Voy a decir En carne viva Para que se entiende Vamos a tener Que hacer esto Al menos yo Como signo A la vez El prepucio Voy a tocar Esto es importante Alar el prepucio Ponerlo Algo limpio Una madera Escalarlo totalmente Ponerle un panero A la persona Para que lo muera Y hacer el corte Y después Presionar El prepucio Para que no sane Y después Con cuidado Se lo hacían Los patriarcas Dejarlo Para que esa misma Carne Viva Pegue En el peño Y los pies Sin tal cual Si ahora La gente No va a querer Entrar al pacto Después va a tener Que ser así Porque los hospitales Todo va a estar Sabado No va a haber Anestesia No va a haber Hilos La mayoría de médicos Van a estar al servicio Para amistar a la gente Y yo no sé Si ahora la gente No ha querido Con elogí Muy poquitos Después van a querer Con elogí Cuando Yohanan Dice 244 mil Y después Una multitud La cual No podía contar La pregunta es ¿Cuánto será En esa multitud? ¿Cuánto será En esa multitud? Pero realmente La experiencia Me dice a mí A través De lo que Medito Yishu 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 Que yo Como Roe No puedo esperar Cambios Mayores En la humanidad Si la experiencia Nos va a enseñar Gracias a Guajacodis Los dones de Guajacodis El hecho de ser Ya un poco Mayor de edad Todo eso es importante Porque teniendo Guajacodis Porque hay viejos Que no saben Hay viejos Que siguen Desmuriosos Y el pecado Esos que van a saber No tienen Ayala Todas las comunidades Que tenemos Ahora Se van a acabar Estaremos guardados Y eso Lo debimos A reter Es morbo De la gran tribulación Pero muchas cosas Vamos a tener Que hacer así La restauración Está en pleno Y se va a tener Que hacer La secundición Como antes Como la semana Los cuchillos Los cuchillos Muy afilados Porque prácticamente No va a haber Disculio Y si hay Se van a escasear Rápidamente Con los cuchillos Que se circunciden Que es la parte Del corte Que es lo correcto Entonces Todo eso va a acabar Todo esto va a acabar Si alguien aquí En el terreno A través de un disco Este bello grupo Todos los ají Todos los Tengamos conciencia De lo que ya viene El Islam Ravikaya Se estaría Nos queda Muy poco tiempo Hemos hecho Una linda familia Acá Es una linda Nos dejamos Una linda familia No tolero El que cargó El que cargó El asco Desde niño Entonces El que quiera Seguirse congregando Garú Hashem Yahweh El que piense Que no en su lugar Se puede ir Y dejarnos Con los cargos Y nada más Dios sabe Quín Porque Él Aún así Aunque vamos bien Él va a purificar Más esta peña Él lo va a hacer Yo se lo estoy pidiendo Todos los días Cuando ayúden Sobre limpia Tu peña Porque es Un desprego Es limpio Limpia tu peña Ciertamente Que se queden Los sacanales Y los sacanales Y los sacanales Llévanos a los sacanales Y preséntame Epakashah Con armas Que tenga lluvia Tardía De la casa De la casa De la casa Aleluya Ahora En el verso De todo se dice Aquí yo vengo pronto Apocalipsis 22 Esclavos 22 12 Aquí yo vengo pronto Y galactón Conmigo Para pensar A cada uno Según su obra El juicio Y galactón Se respira Galactón A los que hayan Trabajado Por Yashku Mashi Hay eso Usted lo encuentra En el audio Volver a repetir Coronas Y galactones Moshe Veía el galactón Job Veía el galactón Abraham Veía el galactón No ha explicado eso No ha explicado eso Usted va a entender Perfectamente bien Escuchando el audio Coronas Y galactones Les dejo a la quejera Yo te dejaré Que es muy bien Que escuchen este argumento Ahora Este es la El escribentor Y la gloriosa esperanza De los que han sido fieles En el verso 13 Y vuelve a decir Que soy Abre De la vida Y el fin Y el primero Y el último Entonces Y yo no sé A ese eterno Anótalo Acá Dicen muy dichosos Los que lavan Sus ropas Contrando acceso A la nueva Y el chale Y al árbol De la vida Muy dichosos Y eso solamente Al que venciera La salvación No es fácil Fácil Si es Uno Humilde Si no Se deja Uno Influenciar Por el orgullo Y les dejo Detallar Por favor A usted también Que nos vea A través de este video A través del audio Escuchar el audio Con su licencia Eso es lo que Tenemos que tener Bien A cada dos Con su licencia Si tú no cumples Con la tarea Que se te va Delegando Entonces te vas Atrasando Y después ya no vas A entender De lo que estamos Hablando Cumple Por favor Con la tarea Solamente Es al que me Dicen Ahora En Apocalipsis En salud 22 15 100 más Los perros El eterno En la muerte Estarán Fuera Y hemos visto Los perros Que son Los malos Obreros Los malos Obreros Perdón Entonces se lanza Un juicio Contra los que no han sido Salvos Esos son los perros Las obras De maldad Que caracterizan A los incrédulos Los hace ver Como perros Voy a volver a repetir Las obras De maldad Que caracterizan A los incrédulos Eso los hace ver Como perros En otro ángel Hablo bastante Sobre eso Ahora La estrella Desplandeciente De la mañana Es Se refiere A el juicio De un nuevo Y brillante día Anota lo que quiere decir O que significa Más bien Cuando dice La estrella Desplandeciente De la mañana Se refiere O puedes ponerle Igual A el juicio De un nuevo Y brillante Y hombre Día para que se entiende Para los nueve cientos Todos los vamos a aprender Empezando por mí Quiero basar Para sacar Todos los días De ahora Nuestro lo que Ya veo Dame un corazón Humilde Como la de Moshe Dame un corazón Humilde Como la de Moshe Que no haya Nada de orgullo Ni nada Ya no hay orgullo O sea no hay orgullo Hace mucho tiempo Para que así Su nombre Entonces Para que se entienda Lo voy a decir Tal cual Se ha dominicado A través Nuestro A través de mí Dame un corazón Humilde Como la de Moshe No permitas Que yo me matizca De nada De nada El Rojah Kodit Se une a la esposa Aquí está El Rojah Kodit Se une a la esposa Para hacer una invitación A todos los que Escucha Oye Se le escucha Y se les anima A responder Y a extender La invitación A otros En el verso Dice El Rojah Kodit Y la esposa Dice Ven El que oye O se escucha Diga Ven Nosotros siempre Podemos estar diciendo Ven Adon Y su Hermación Y el que Quiere ser Ven Y el que Quiere Todo De la Vida Vida Gratuitamente Nosotros Tenemos que Extender La invitación Ya hay Administrado Cuando yo Voy Para un Administrado Es como Ante los Emisarios De un Rey Pagano Pero aquí Yo sigo Al Rey De Reyes Entonces Yo tengo que Desplegar Y voy a De la Autorrag Decir Esto dice Mi Adon Quien se Cumplir Eso es lo que Hace Alguien Que es Enviado Se les da La promesa De que Todo aquel Que tenga sed Si el que Tiene sed Entonces Tomarás El agua De la vida Y la vas Recibida Y la Respiremos Gratuitamente Después Hace una Noticia Ya prácticamente Al final En el Verso 18 19 Se hace No añadir Se hace No quitar Y eso Todo tiene Su Pasión Natural Vamos A De Por favor De Barín Deuteronomio De Barín Vienen A ver Y luego Hablar Las palabras Que habló Yahu 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 De Barín 4 Verso 2 Todo está Escrito Entonces Los que han Dich Que el Comido Sería De Oración Están En Nadie Los que Dicen Que el Inferno No existe Están Dich Son Tantitos Por Sigu Según Dich 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 Deuteronomio 4 2 Dice No A nadie Esa La palabra Que yo Os mando Ni Dispumbre Es De Ella Para que Guardemos Mi voz De Yahu Vuestro Aquí Que yo Os Ortené Vamos Proverbios Por favor Bendito Es Proverbios 30 Verso 6 Proverbios 30 Verso 6 No 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 Añadas A sus Palabras Para que No Te Reprendan Y Seas Allá Mentiroso Y Dicen Apocalipsis 18 Acabamos De Llegar Los mentirosos Tendrán Su Parte En La Mente Un Pueblo Etre Mente Jesús Entonces No Tendrán Parte En El Libro De La Vida Ni Acceso A La Dos Ciudades La Nueva Y Chalé Vamos Otra vez A Isla Luz Apocalipsis 22 Y Terminamos Hay Una Antegida Final Y Una Promesa Final Ciertamente De En breve Y Yohanan Responde Sí Ven Adom Yohan Mashiach Pero Llegamos Esta Conclusión Pongan Mucha Atención Qué Triste Qué Tragedia Que Millones Y Visiones De Personas Se Perderán Estos Relatos Y Se Lo van a Perder Por La Eternidad Porque No Han Querido Ver A La 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 Sus Propios Dioses Sus Propios Mandamientos Pero Qué Alegría Para Ti Que Eres Cados Que Cumples Míos Míos Que Alegría Tán Grande Porque Un Remanente Ciertamente Ya Está Viendo Y Nos Está Presentando Un Sábado Ciertamente Diversas Partes Del Mundo Y Qué Alegría Que Se Realmente Nos Rebocitemos Guardando Los Bibliote Es Una Alegría Ver a Nuestros Niños A Tener Doctoral Y Decir Frases En Hebreo Y Bendecir Los Alimentos En Hebreo Es Hermoso Que Estemos Aquí Reunidos Como Una familia Ya Bastante Grande Aleluya Y Que Crezcan Más En Kerushah En Santidad Pero Se Entiende Que Crezcan Más En Número Pero No Dije Que No Kerushah Y Dije Bien Porque No Se Trata De Tener Un Número Muy Grande Y Tener Muchos Pecadores Acá De Eso Hasta Acá Ya Estamos Jorjín Y Yo Como Su Cierro Acá Ya Estoy Hasta Acá Necesitamos Que Haya Gente No Rebelde Que Aquí Terminamos El Estudio De Isla Diciendo Que La Estudio Dice Ciertamente Vengo En Rebe Dice Yishu Namashiyah Amén Si Amén Yishu Ben Yishu Namashiyah Y Que Siempre El Amor De Yishu Namashiyah Este Con Todos Nosotros Acá Y Por Determinado Le Deseamos Shalom De Paz Este Peir Arna Shalom Gozo Y Paz Sigue Estudiando Nosotros No Tenimos Ni Medio Tito De Ofrenda No Hacen Negocios Si Usted Quiere Algún Paquete Para Enchor De Videos Usted Nada No Tiene Más Que Escribir Si Nos Lleamos De Aquí También Voy A ser Claro En Esto Nosotros No Le Hacen 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 Gracias.